Hola, hola chicos, hola niños, hola que lindo es el viernes, que lindo es el viernes, que linda es tu hermana, que linda es tu hermana Ey, no se meta con mi hermana, no sé a quien le habla ¿Petete? 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 ¿Irma Bule? No, Irma Bule ¿Usted la conocía? No se ría Yo vi el video en la internet de que la mordió la víbora ¿Lo vio? Sí, sí ¿Pero se lo dice víbora? Bueno, claro, uy, esto es muy doloroso ¿Usted qué se toca? Si no tiene nada, no tiene forma Sí, pero si me empujo fuerte me toco, llego al testículo Para no tener mala suerte, ¿viste? Porque, bueno, pobre Irma Bulet Bueno, ahora va a vender muchos discos, ¿viste? Y los cantantes cuando mueren se hacen más famosos Ah, cierto Bueno, pero hoy tenemos algo especial Como es viernes, Guido, Bunda, todo el equipo Y tenemos un programa especial de A Dos Minions Con Marcelo Bonet No imite, haga otra cosa ¿Va a imitar? Bueno, estamos acá, bienvenido a Marcelo Bonet Y estamos acá, comando a Guido, Bunda, Guilherme Este lo hace bien, este lo hace bien Marcelo Tauro, Bebe Sanzo, Fiestero ¿Viste a una fiesta? ¿Te pides el mal? No, no, siga, siga Bueno, estamos en A Dos Voces, estamos esperando Llegando el Gato Silvestre, no sé si el autopista está atrasado o no está llegando El Gato Afano también, que está en el baño Es cierto, ahora lo voy a empezar a correr, ahora lo apuro Es cierto que está... Los Panama Papers, los Panama Papers ¿Está de invitado en A Dos Voces Adrián Suar? Sí, tenemos acá presencia de Adrián Suar Que nos vino a visitar, bueno, Chueco, toda la película, ¿cómo estás? Ah, me casé con un boludo, me casé con un boludo No lo hace bien, no se le rían Estás bárbaro, Guido, me casé con un boludo, Guido Bueno, Rosario, la verdad, y está en el medio parecido a la imitación de Vilar De Carlos Salvador Vilar No me lo hago, Adrián Suar, que practicaron un poco más la semana que viene Está Maradona al lado de Suar Tenemos a Maradona que acaba de perder el juicio, Matías Moldra Maradona, ¿cómo ve todo este asunto? El abogado Matías Moldra, ¿cómo ve este asunto? Yo, yo, yo te digo, Guido, yo, yo me robo No es una madrasa, es una chorra Y yo lo voy a agarrar a retontín y lo voy a embarazar Y vamos a tener retontines Y no, no, no lo voy a reconocer Bueno, no son mis hijos No son mis hijos Bueno, es la madrasa de retontín, ¿no? Está Tenemos muchos invitados Uy, que no, el invitado más importante con esto de los Panama Papers Y además por tener el cargo más importante del país Está muy complicado Estamos hablando del presidente, Mauricio Macri Sí, estamos con Mauricio Macri ¿Qué pasó con los Panama Papers? ¿A todo? Bueno, la verdad, ¿qué pasa? ¿Es todo legal? ¿Papá tiene un montón de empresas? Nosotros tenemos empresas, papá, bueno, le gusta mucho Panamá Por eso le mandamos a papá con el que estaba en Biachi Y nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver Está en la Reta también para ayudarlo? Bueno, sí, estamos en la ciudad de Buenos Aires ¿Quién es este? Este Macri La Reta La Reta, en la ciudad de Buenos Aires Igual, igual Y yo por suerte no estoy en los Panama Papers Trabáquelo, los personas Estamos en el Metrobús Haciendo, o sea, la distinta del norte Esas, todas las cosas que estamos haciendo Espere, la otra vez, le sale el Rabino Berman Porque la otra vez no había hecho muy bien Estamos con el Rabino Berman Y la vino con este tema de Riachuelo Están limpiando el Riachuelo Vamos a limpiar Riachuelo Vamos a agarrar Ya voy a agarrar Estoy yendo, agarrando quipa Una hija y mames Hacemos una quipa gigante Y vamos a sacar toda mugre de Riachuelo Y vamos a tirar En relleno sanitario de Seamse Mugre de Riachuelo radiactiva Es un poco grisosa Es un poco grisosa Bueno, también a veces lo vamos pasando rápido Hay que practicar Hay que practicar un poco más ¿Por qué no hace al superagente 86? Bueno, tenemos acá al superagente 86 No, no lo incluyen a Dubó No, a mí pasa que A mí pasa ahí como la mejor imitación que tengo El Marcelo Boneri Trato de meterlo mucho Para que parezca que A ver, a ver, ¿cómo es la gente? Eh, superagente Eh, buena idea No pensáis nueve Está muy bien, está muy bien Bueno, bastante bien Es latir, todo es latir Yo tengo, no, no puede hablar Si hace una pregunta no habla Está, hable, hable ¿Por qué no hace a Susana Jiménez? ¡Mi amor! ¡Mi amor, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ese está chiquito! ¡Ese está chiquito, mi amor! ¿Sí, señora? No, señora Bueno, ahí de Nando Nelson También dice un dos por uno, ¿no? Que en paz descanse Está con Irma Bulea Ahora el Nando Nelson Bueno, bueno Ángela Merkel Pero que Hitler Tenemos a Hitler También a Adolf Hitler Acá vino de Validoche Bueno, a Adolf Cómo está pasando todo este tema En el Panama Papers Parece Telematch El programa Telematch Que corrían con los trajes Los muñecos No hay que practicar más Está bien, ya está ¿Le queda alguno? Bueno, vamos a ver Tenemos a Kristoff Que quiere hablar De algo que está pasando Kristoff, el cocinero De Masterchef Sí, Kristoff Quiere hablar De todo este tema De todo lo que está pasando Los Panama Papers No, Kristoff La verdad Guido Gunda Todos estos De los Panama Papers Este Grindetti Todos estos Que se llevan la plata Y la ponen En los paraísos Los fiscales A mí Me parece una mierda No, no Este año Con la sien Tachas un ítem De tu lista de deseos Tachas un ítem Tachas un ítem